Bueno, como les digo, yo iba saliendo de mi trabajo, yo iba saliendo de mi trabajo y había dos autos, ya uno que estaba, se vino delante del que estaba por atrás, digamos, se vino por delante, el señor de atrás, que es el que está muerto, bajó del auto corriendo y los adelante lo persiguieron, desde allá, desde el semáforo lo vinieron correteando, disparándole, le dispararon y bueno, siguieron disparándole hasta acá. ¿Cuántos disparos? Desde allá fueron como unos 3 a 4 disparos. ¿Cuántas personas? Dos personas. Gracias.